La cantante Yuri podría convertirse en mamá de su primer hijo biológico con su esposo Rodrigo Espinosa. Según el blog Vida de Celebridades, la intérprete de Maldita Primavera será una de las primeras famosas mexicanas a contratar un vientre de alquiler, ahora que está por aprobarse la ley de subrogación gestacional en la Ciudad de México. Ya son varias las estrellas que buscaron la subrogación para tener descendencia. Ricky Martin fue el primer famoso a reconocer que sus hijos Valentino y Mateo nacieron gracias a un vientre de alquiler o madre sustituta como también se le dice. En 2009 Yuri y su esposo adoptaron a su hija Camila y la cantante nunca descartó volver a ser madre.